Música Seguimos en Canal 6, Entre Ríos TV y este programa de Fernando Bucre Portaje charlando hoy con campeonas, me gusta cuando me visitan acá en el programa gente que es exitosa porque se ha esforzado, porque ha hecho méritos para llegar a tener ciertos puestos y ciertos rankings a nivel local, provincial, nacional y también internacional. Los que hoy me visitan son integrantes del patín de club Sarmiento de Crespo y bueno, muy linda Chomba. Así es, muy buenas tardes a todos. Te voy a presentar primero. Bueno, dale. ¿Puede ser? Sí. A mi derecha está Lucía Quindevaluc. Así es. Profesora. Ah, sí, directora de la Escuela de Patín de Sarmiento. ¿Vos sos directora? Sí. ¿Y hace cuánto? Desde que falleció Caro Pacher en el año 2021. 2021, así va el segundo año que sos directora de grupo. Así es. ¿Cuántos chicos están patinando? Hoy tenemos más de 70 patinadoras en el Club Atlético Sarmiento entre todos los grupos. Inicial, pre-competición, competición, adaptado y recreativo. Ajá. Y vos para ser profesora, me imagino que arrancaste hace mucho tiempo atrás. Yo patino desde los cuatro años con Caro. Empecé en Seguí en el Seguí Fútbol Club. Ajá. Si bien representaba primero a Seguí Fútbol Club y después representaba a Echagüe Paraná, pero toda la vida el Club Sarmiento era como mi casa porque venía a entrenar con Caro siempre. Muy bien. Y fui profe del Club Sarmiento los días lunes durante 10 años. Sí. Sí, más de 10 años ayudando a Caro, ¿no? Cuando Caro fallece, bueno, me toca hoy en día ocupar su lugar. Así que bueno, seguimos honrando su nombre y tratando de llevar el Club Sarmiento a lo más alto posible, como ella siempre lo soñó. Muy bien, muy bien. ¿Y hace cuánto que el Club Sarmiento abrió sus puertas para que se practique el patín? El patín artístico. Si le tengo que decir un año exacto, no, pero 2003, 2010, en el 2010. 2010, 2010. Sí. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí empezó Caro a fondo. Antes teníamos otra pista, se puso el granito y bueno, el equipo de trabajo, las comisiones directivas que fueron pasando y Caro Pacher lograron lo que hoy es el club. Antes estaba el seguifútbol, el club se disolvió y las patinadoras de seguí vinieron a patinar a Crespo y así fue la historia como empezó el club. Así que bueno, empezaron a patinar las más chiquitas, Jana empezó a los dos años, que es una de las que más nos acordamos. ¿Dos años? Más grande el patín que... En realidad todas las chicas que hoy están acá con vos empezaron en Sarmiento, son nenas de acá, de la localidad de Crespo y que crecieron en el club con nosotras de la mano de Fabi, que era profe de inicial en ese momento y bueno, y de mi mano también, pero sobre todo bajo la dirección de Caro. Cuando Caro fallece, bueno, nosotros con Fabi tomamos este arduo trabajo de tratar de sostener el legado que ella nos había dejado e incluso mantenemos los mismos días y el mismo horario que Caro tenía y seguimos trabajando, no te puedo decir de la misma manera, porque somos personas diferentes y fuimos adaptando todo a cómo se está viviendo hoy, pero le ponemos todo para que su nombre quede en lo alto y el nombre de todas las patinadoras, que todas alguna vez fueron alumnas de Caro. Qué bien, qué bien. Ahora, ¿repetime eso del mundial? ¿Qué? Tú, tú... Yo fui a siete mundiales y fui la primera medalla mundial para Entre Ríos. Primera medalla mundial. Por eso yo sigo insistiendo que Crespo tiene que ser capital provincial del deporte. Claro que sí, ¿por qué no? Con tantas campeonas a nivel internacional y todo lo demás, nos merecemos eso, ¿cierto? Claro que sí. Algún día va a ser, algún día va a ser. Profesora Fabiana Miller. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. ¿Hace cuánto que sos profesora? Desde los 15 años aproximadamente soy profe. Ajá. Y empecé, cuando empezó Sarmiento, empecé con ellos, así que ayudando primero en iniciales. Y bueno, después desde el lugar que me toca, acompañando a Lucía. Tenemos un gran equipo de trabajo, la verdad somos tres profes. Está Lucía, estoy yo, está Micaela Pirola, que hoy no está acá, pero también nos acompaña, que ella da la disciplina danza. Ajá. Así que bueno, entre las tres hemos logrado un gran equipo de trabajo, que como dice Lucía, tratamos de mantener el legado de Carolina. Muy bien. ¿Y vas a seguir siendo profesora? Sigo siendo profesora, hasta que se pueda. Porque hay alguien que está en el camino del patinaje que está ahí gestándose. Sí, ya está acá, pero sí, no, vamos a seguir, obviamente, sí, se puede. ¿Barón o no? Me va a acompañar. Un varón. Un varón, bueno, esto para quien no lo ve por televisión, está embarazada. ¿En qué mes estás? Ocho. Ocho, ya estamos. Ya estoy casi. Ya está, ya está, ya está. Fantástico. Hanna, la famosa Hanna Niederhaus. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Contame lo tuyo, ¿qué edad tenés? Tengo 14 años. ¿14 años, empezaste los? Dos. ¿Dos años dijiste? Y, ¿cómo fue tu...? Bueno, mostrarle ahí a la gente las medallas que tenés. Contá cada una, ¿cuál es? Bueno, esta medalla fue la primera que recibió este año, que fue de quinto puesto en la categoría nacional. ¿Nacional? Sí. Que, bueno, fue mi último torneo en esta categoría, ya que después iba a competir a nivel internacional en el sudamericano. Fibras obligatorias también, donde logré el quinto puesto, en Paraguay. ¿Qué puesto? Quinto puesto. Quinto puesto, un puestazo, ¿verdad? ¿Cuántas competidoras tenías ahí? Y éramos 10, pero la verdad que toda la categoría era de muy alto nivel. Claro. ¿En dónde fue eso? En Paraguay. En Paraguay. ¿En Asunción? Sí. Ajá, bueno, ¿eso fue cuándo? En abril, a mediados de abril. Bueno, ¿y tu proyecto próximo cuál es? Y seguir trabajando para lo que se venga. Ajá, ¿dónde sería tu sueño competir con quién? ¿Dónde, mejor dicho? No sé, mi sueño para mí es competir en algún mundial y irme a Europa. ¿Tienes algún ídolo a alguien a quien podés nombrar acá que yo quisiera ser como esa patinadora? Sí. Por ejemplo, está Rebeca Tarlazi, que bueno, ahora ya dejó de competir. Y Magdalena Costa, que tiene medalla y está en un nivel muy alto. ¿Ah, sí? ¿De dónde es? Ella es de Portugal. De Portugal. Mirá vos, y vos tenés videos y mirás eso y te inspira. Qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien. Después me podés contar alguna otra cosita más. Isabela Folmer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Contame, tenés un montón de cosas colgadas ahí también. A ver. Bueno, esta, bueno, primero esta que fue a principio de año, cuando fuimos al Nacional en Mendoza. En Mendoza, fueron en Mendoza. ¿Cuántos chicos de Crespo fueron en Mendoza? Y no sé. ¿De acá eran doce? ¿Ah? De Sarmiento eran doce. ¿Doce? Sí. Ajá. Y bueno, y yo en categoría B promocional infantil, logré el tercer puesto. Muy bien, así que subiste al podio ahí. Sí, después... ¿Qué tal es? ¿Subió el podio lindo? Sí. No, no, autoestima para allá en el cielo ahí, ¿no? Bueno, en Mendoza, si clasificabas entre las diez primeras, vos podías ir al Nacional Absoluto en Mar del Plata. Ajá. Y quedés en segundo puesto. ¿Segundo? ¿Otra vez al podio? ¡Qué laburo! Y subir y bajar, y subir y bajar. Y bueno, en el mes de julio asistí al Regional en Santa Fe, que quedé campeona. ¿Campeona número uno? ¿Otra vez al podio? Qué bueno, qué bueno. En el Regional, conquiste Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y de ahí también salen las diez primeras para competir en el Nacional, que son todas las provincias de Argentina. Y a Isa tuvo una excelente actuación, quedando entre las diez primeras en categorías de cuánta, Isa? De 48 patinadoras. Ella quedó décimo entre las 48 del país. Así que reviéndame. No solamente para ellas, sino para ustedes, las profesoras también, ¿eh? Sí, igual es logro de... Están ahí sacando pecho, nosotros acá hemos logrado una campeona nacional. Y ese Nacional se realizó en Neuquén. Ajá. Ah, bueno. ¿Ídolo a nivel nacional o internacional, local? ¿Cómo? ¿Algún ídolo que vos quisieras imitar? Sí, bueno, como Rebeca Tarlasi, como dijo Hanna. Bueno, también de la parte masculina, Luca Lucarone, que bueno, también ya se retiró, pero patina muy bien. Un gran ídolo. Es lindo nombrar, porque la gente que nos ve por ahí, alguno entiende del tema. Dice, ah, sí, yo lo vi, qué sé yo. La mayoría como yo, que nos conocemos mucho, bueno, nos estamos informando de eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Sol Pérez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien. Contame la historia tuya, ¿qué edad tenés ahora? Yo tengo 14. 14, ¿y estás en qué categoría? Ahora estoy en B primera cadetes en escuela y en B tercera cadetes en libre. Nombrar rápido para no pedírselo de vuelta a la otra chica, ¿qué categorías hay en patín? Y está. En montón, ¿no? La más alta de todas es A, que bueno, tiene varias divisiones, B le sigue, después está la C. Y después la D, que es como la iniciación. Ajá. Y bueno, todas tienen varias divisiones. Internas, sí, después aparte. Ajá. Y vos estás entonces en... En B. En B. Y después sigue, ¿qué sigue? ¿A después? Sí, después sigue A y está World Skate, que es como el máximo, donde según la edad va cambiando la dificultad. ¿A qué edad se cambia? Es depende de la edad, tenés mini, mini infantil, infantil, cadete, juvenil, junior y senior. Como es la categoría de máximo nivel, a medida que van pasando de edad van cambiando la dificultad de lo que tienen que hacer. Pero es el tope, no hay una categoría más, digamos, después de World Skate. ¿Cuántos lugares en Entre Ríos hay, como ustedes, así, clubes que practican patín? Y hay un montón, hay un montón, ahora... Son como 80 ciudades, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que hay mucho en la costa del Uruguay también, está Concepción del Uruguay y muchos clubes allá. Y en casi todos los clubes del interior hay patín. Hay patín. Yo te podría decir hoy que hay más de 40 clubes en todo Entre Ríos. Bueno, o sea, no en todo, porque hay 80 ciudades, más o menos, 80 y pico ciudades, o sea que... Hay ciudades que tienen dos clubes, como el caso de Crespo. Y bueno, y a fin de año se hace la federación Entre Ríos, se suman todos los puntos de cada club y de ahí se saca un campeón y un subcampeón en tercer puesto. Después te contamos. No hay muchos lugares donde hay dos, en la misma ciudad, dos clubes que hagan, ¿no? Y en Concepción del Uruguay, en Concordia, en Crespo, bueno, en Paraná hay un montón. Contame algo, total, eso lo cortamos, ese pedacito. ¿Hay un poco rivalidad así con el club en las mismas ciudades, así? No, 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 no tanto. ¿No? ¿No tanto? No, chiquitos, un poquito nomás. No, no hay mucha rivalidad. Nosotros, por ejemplo, ahora que pedimos el castillo para hacer el show, yo con las profes de Unión personalmente me llevo re bien, son de Paraná. Muy bien. Y les ofrecimos, si pueden, si quieren usar el club Sarmiento para entrenar, mientras nosotros usábamos el castillo. Nosotros, con Brenda y Sabrina, formamos parte de un grupo de técnicos que asesora la Federación Entre Riana y Patín. Muy bien. Somos seis técnicos. Ajá. Yo soy una y Brenda, la profe de Unión, es otra. Ah, bueno, se ven cada rato, son re amigas. Claro, ahora, no sé si re amigas, pero el lunes pasado estuvimos en una reunión juntas, nos vemos en todos los torneos. Eso es importante, eso es importante. La verdad que nos llevamos bien. Por eso lo pregunto, para que justamente lo recalquen. Sí, sí, la verdad que nos llevamos bien y son excelentes entrenadoras y buenas personas, así que no hay problema con las chicas. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Dolores Moya. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Bueno, y vos ya estuviste una vez acá junto con otras chicas. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Este año o el año pasado? El año. ¿Este año fue? Sí. Ajá. Y ahora, a ver, contame la historia tuya. ¿Qué tenés ahí colgado? Esta fue la primera medalla que obtuve este año, así a grandes niveles podría llegar a decir, que es a nivel regional. Obtuve el tercer puesto en la categoría C3A 12 años. Muy bien. Y bueno, esta medalla fue... ¿Dónde? ¿En qué lugar fue eso? Esto fue en el Trébol Santa Fe. ¿En Santa Fe? Sí. Y esta fue la última medalla de este año, ya que no quedan más torneos, que fue en Nacional Absoluto, en Mar del Plata. Mar del Plata. Que obtuve el quinto puesto. Qué bien. En la categoría de promocionar. Bueno, muy bien, bueno. Todo con medalla. Muy bien, muy bien. ¿Algo que quieres comentar? No. ¿Te gusta? ¿Algún... Y como dijeron las chicas, la mayoría de las veces, siempre que veo a Rebeca Tarlasio, a Madalena Costa, siempre me inspiro. Ah, ¿lo ven eso por ahí? ¿En dónde? ¿Por YouTube? Sí, en todos lados, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas. Bueno, muy bien. Bueno, sigue ahí, Catalina, Grasmick. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Contame lo tuyo. Bueno, yo estoy... ¿Qué edad tenés? Tengo 18. 18. Soy la más grande, la más viejita que queda en el grupo de competición. Bueno, yo este año logré clasificar al Nacional Absoluto, que se dio en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata también? Sí. ¿El mismo que fueron? Sí. Ajá. ¿Y? Obteniendo el tercer puesto en la categoría Danza Nacional Básico Junior, que es la disciplina de danza. Y anteriormente en Neuquén clasifiqué con el segundo y el tercer puesto. Ajá, mirá que bien. ¿Y cuántos tipos de danzas hay así? Porque me hablan de absoluto. ¿Vos me dijiste...? No, en realidad las chicas tienen tres disciplinas, por lo menos en Sarmiento hacemos. La disciplina escuela, que es con un tipo de patines y son líneas en el círculo donde hay mucha precisión y tienen que patinar sobre la línea haciendo dificultades. La disciplina libre, que es una coreografía con saltos y trompos. Y la disciplina danza, que se muestran todas las habilidades de patinaje, pero sin saltos y trompos. Y también data de una coreografía. Ajá. Para la cual necesitan mucho oído musical porque ante cualquier tono de la música tienen que hacer una determinada dificultad. Esas son las tres disciplinas. Ellas eligen cuál hacer. Micaela Pirola, como dijo Fabi, es la encargada de la disciplina danza y Fabi y yo trabajamos con la disciplina escuela y libre. Toda patinadora empieza con libre. Ajá. Y después ellas van eligiendo qué les gusta hacer y a qué dedicarse. Ajá. Para cada disciplina hay diferentes torneos. Ajá. Y van clasificando durante el año en regionales, en provinciales, en nacionales, para llegar a una meta más. Así están los torneos de máximo nivel, que son los sudamericanos. Ajá. Y también el torneo absoluto, que es el de máximo nivel. O la final de la Copa de la C, que también es los tres que abarcan el máximo nivel, digamos. Qué bien, che. Qué bien, ¿eh? Así sería más o menos la idea. Hay que hacer todo un estudio para... Claro, hay que decir. Toda una vida sobre patines. Yo patino desde los cuatro y Fabi también. Y también, entonces como que para nosotros esto es nuestra vida. Sí, lógico. Ya lo tienen bien incorporado a la cultura diaria del trabajo y de estudio, ¿no? Luz Zap. Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Todo bien. ¿Qué edad tenés? 17. 17 también. Ajá. Bueno, ¿y fuiste a Mar del Plata también? Sí. Este año empezamos en Neuquén, nosotras que hacemos danza, como hijo Cata. Ajá. A mitad de año más o menos, clasifiqué ahí para ir a Mar del Plata, donde quedé segunda. Ah, mirá vos. ¿Y en Neuquén cuántos chicos fueron? No tengo idea. ¿Hoy pregunté? ¿De nosotras? Sí. ¿Nos preguntaste de Mar del Plata, no? No, nos preguntaste de Mendoza, el Nacional de la Vida. Entonces sí que van por todos lados, en Mendoza, en Neuquén, en Mar del Plata. Nos recorrimos a la Argentina, ¿té? Sí, este año anduvimos por todos lados. ¿Y con quién van ahí? ¿Con los padres, con un colectivo? Sí, acompaña el que quiera. A mí me ha acompañado mi abuela, fueron mi mamá y, bueno, las entrenadoras también. Ajá, fuiste con tu abuela y tu mamá. Ajá. Qué laburo las mamás, ¿no? Sí. Por ahí una mamá, papá, abuela, no sé qué más, un tío por ahí, un tía. Pero un esfuerzo familiar, ¿no es cierto? Sí, bastante. Bueno. ¿Cómo saliste ahí? Segunda. Segunda. Otro podio más. Ah, no, en Mar del Plata quedé segunda, en Neuquén quedé sexta. Sexta, ajá. Muy bien, pero bueno. Segunda es un puestazo, barba, a nivel nacional eso. Sí, nacional. Ah, nacional. Ella en Neuquén clasificó para poder ir a Mar del Plata porque iban solo las diez primeras. Y después, gracias a Dios, quedó segunda. Claro. ¿Y en qué categoría? Word Skate y Junior B. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Querés comentar algo? No. Seguimos entonces por el número seis. Julieta Folmer. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Algo con la otra Folmer acá? Sí, hermanas. Hermana. ¿Van juntas? ¿Y qué? Van en bicicleta. Las llevan, las traen. ¿Qué hacen? ¿Caminando? ¿Ah? Nos llevan. Las llevan, las traen. Y hay una más chiquita que está empezando. ¿Otra más? Sí, la más chiquita de las Folmer. Ah, mirá vos. Recién inicia la competencia. Se contagió. Sí. Bueno, contame un poquito, a ver cómo, Julieta, cómo era tuyo. Bueno, este año el primer nacional, digamos, que tuvimos fue en Mendoza, donde competimos en figuras obligatorias. Y, bueno, logré un tercer puesto, clasificando así al Nacional Absoluto en Mar del Plata. Y, bueno, en Mar del Plata... ¿Tenés ahí la medalla? Sí. A ver, mostrarla, así, orgullosa, bien que la vemos toda. Esta es la de Mendoza y esta es la del Absoluto de Mar del Plata, donde quedé segunda. Segunda también, otro podio más. ¿Tenés algo más ahí? Y, bueno, esta es del regional, que al mismo que fueron las chicas fue en el Trébol, en Santa Fe, que, bueno, es de la categoría C y quedé en segundo puesto también. Ajá. ¿Por qué hacés patín? Bueno, yo empecé cuando tenía tres años, porque me llevó mi mamá. Ya que era el único deporte que aceptaba chicos tan chiquitos. Tan chiquitos. Y, bueno, de ahí seguimos y después empezaron mis hermanas y acá estamos. Ajá. ¿También te vas al Internacional ya dentro de...? ¿No? No todavía, pero, bueno, aspiramos a eso, ¿no? Aspiran todas, ¿no es cierto? Sí. A llegar al máximo. ¿Cuál es el máximo, máximo? ¿Cuál es...? La categoría máxima es World Skate, que es Internacional. Que hoy en día, gracias a Dios, en el club tenemos patinadoras en World Skate. Mirá vos, que bien. Así que estamos. ¿Sí? Ah, ella sí. Ana. Y otra más. Próxima, bueno, Bianca, en Disciplina Inline. Y, bueno, y Luz está en World Skate Junior B, que es un pasito antes, pero ya llegando. Llegando, llegando. Llegando. Y Emma Smith está en World Skate en danza. Y Emma Smith está en World Skate en danza y en escuela. Muy bien. Emma Smith. ¿Algo que quiere decir? Nada. Seguimos entonces con Sue Haines. Contame, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 17. ¿Empezaste a qué edad? A los 3. Bueno, también fui a Neuquén, que quedé en quinto puesto en combinada de danza. Muy bien. Y, bueno, que después pasamos al absoluto, que yo compito con Cata. Sí. Y, bueno, quedé en segundo puesto en danzas obligatorias y después en segundo puesto en combinada. En el mismo lugar, hay dos categorías distintas. Son dos disciplinas distintas. Claro. Porque están danzas obligatorias y después está free, que, bueno, eso se suma todo y se llama combinada. Muy bien. ¿Querés comentar algo ahí de algún viaje, alguna cosa? ¿Lindo viajar así? Sí. Lástima, el frío en Mar del Plata. ¿Hacía mucho frío? Sí. Nos queríamos meter al mar, pero, bueno, no se pudo. Ah, al mar. Bueno, pero, ¿y las salas, salón muchas veces? Porque van muy vestidas, con muy poca ropa. ¿Qué hacen en invierno? ¿Cómo hacen los salones tan climatizados? No, en invierno, primero que tenemos todo un circuito para entrar bien en calor y como ellas entrenan acá y hace frío acá, ya más o menos se van... Aclimatando, ya. Aclimatando. Diferente es, por ejemplo, cuando te vas a otro país, ¿te acordás? En Paraguay, Jana hacía mucho calor y ella acá estaba con frío. Entonces viajó dos horas en avión y un calor agobiante. Por ahí eso se complica. Claro. Pero cuando nos movemos en el país, por ahí no hay tanta diferencia de clima ni de horario, nada, no les afecta tanto, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién sigue ahí? ¿Sigue? ¿Catalina? Sí, Catalina Marza. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué edad tenés? Quince. ¿Quince? Sí. Bueno, y también veo que ganaste un par de medallas. A ver, cuéntale, los tuyos. Esta, en el primer nacional de Mendoza, que quedé segunda. ¿Segunda? Sí, y clasifiqué al de Mar del Plata, que quedé tercera. Muy bien, así que dos podios ahí. Qué lindo, ¿no? Qué experiencia. ¿Te gustó Mar del Plata? Sí. ¿Conocías? No, no mucho. O sea... Lindo Mar del Plata, ¿eh? Sí. Viste los lobos marinos ahí, el cemento ahí. Sí. Ahí también están las manos, ¿no? Sí. ¿Qué salgo así, no? Sí. Sí. La verdad que por ahí nosotros vemos, justo las chicas que trajimos, todas tienen medalla nacional. Nosotros vemos que todas tienen medalla nacional y puede parecer fácil lograr una medalla nacional. Y la verdad es que es muy difícil. ¿Qué te parece? Nosotros trabajamos... Con todas las provincias, con todos los clubes, con todos... Sí. No es tan difícil clasificar al nacional, porque en Entre Ríos, por ahí, eso no cuesta tanto, porque el cupo es de 10. Sí. Entonces, siempre entre las 10 más o menos quedás. Pero cuando vas al nacional, en categorías B te dan podio hasta el quinto. Ajá. Y en categoría A también. Pero en World Skate le dan podio a las tres primeras nomás. Nada más. Y la verdad es que es muy difícil ganar una medalla nacional. Es muy difícil. Y nosotros trabajamos todo el año. Este año, gracias a Dios, se dio, pero puede pasar que alguna vez no se dé. Pero bueno, lo comento porque ven todas las chicas con las medallas y dicen, bueno, debe ser un... No, realmente es muy complicado lograr una medalla nacional. Y muchas de ellas han ido a nacionales y han venido sin ninguna medalla. Este año les tocó la revancha. Pero te aseguro que la mayoría de ellas alguna vez fueron a un nacional y vinieron sin medalla. Y también aprender eso de que la frustración es parte del camino. Por supuesto. No hay éxito si no hay fracaso. Tal cual. Entonces, eso es lo que les tratamos de enseñar todo el tiempo. Más, tiene mejor sabor, ¿viste? Cuando vos fracasas. Cuando lo... Yo trato de decirles siempre que si es mucho esfuerzo, no tiene sentido. Claro. Ellos tienen que patinar porque les gusta, porque lo disfrutan. Y hay días que no van a tener ganas y ahí está el esfuerzo de perseverar en la disciplina. Pero que no tenga que ser un esfuerzo todo el año, porque si no, no es lo que te gusta, no es para vos. Ellas tienen que disfrutar de hacerlo. Y si la medalla viene mientras disfruto y mientras trabajo, mejor. Y aún mejor si son compañeras, como lo son, si salen a comer juntas, son amigas. Si a una le va mal, van todas y se abrazan y la acompañan. Si a una le va bien, están todas contentas por esa. Qué bueno. Y para mí, los valores de equipo en el Club Sarmiento es lo más importante más que todas las medallas que tienen colgadas. El club es como el segundo hogar ahí, ¿no es cierto? Es nuestra casa. ¿Cuántas veces por semana van? Todos los días. ¿Todos los días? ¿En serio? Sí. Porque tienen clase de flexibilidad, tienen clase de preparación física, tienen clase de danza, escuela, libre. A veces cuando las profes estamos en un torneo, nos reemplazan y ellas dan clase a las nenas más chiquitas. Qué bien, qué bien. La verdad es que somos una familia. ¿Y en la escuela cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Me dan un dedito allá? Bueno, tenemos dos minutos todavía. Vamos rápido, rápido, rápido. Le toca a Emma Schmidt. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Edad? 13 años. 13 años. ¿Empezaste? A los dos. A los dos, pero che, todos... Las vimos crecer con patines. ¿Bebé? Sí. Con dos años son prácticamente un bebé que empezó... Alguno empieza a caminar a dos años, ¿viste? Sí, Emma empezó en otro club y después se pasó a Sarmiento, pero era chiquita igual cuando se cambió. Ajá, bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta del club? Y es eso, es el compañerismo que tenemos todas juntas, siempre somos amigas y siempre nos juntamos y la pasamos bien. Es eso lo mejor que te regala el deporte. Se ven todos los días, ¿no? Contame un poquito lo tuyo, la medalla. Bueno, esta es del Nacional de Mendoza, que yo fui... O sea, la viene así, bien así, la vemos toda, ¿eh? Yo fui en la categoría de Primera Infantil y quedé Primera. Muy bien. Y después esta fue en Córdoba, en la Nacional Clausura, y también quedé Primera en la Nacional, y fui en Categoría Internacional y quedé Cuarta. Ajá, bueno, muy bien, Internacional, qué bien, qué bien, felicitaciones. Muy bien, ¿querés comentar algo o no? ¿Sí? No. No. Bianca Berg. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Edad? 17 años. 17. ¿Empezaste también a los...? 6, 7. 6, ¿viste? Más grande. Ajá, más grande. Te enganchaste cuando viste a otros que hacían patinaje y te gustó. Sí, sí. Ajá, bueno, ¿qué ganaste ahí? Bueno, esta medalla es del Segundo Nacional de la A, y obtuve el quinto puesto. Y se realizó en Córdoba. En Córdoba, en Córdoba. Y cuando viajan así, ¿cuántos días están afuera? Y en... 3 días, más o menos. Lo que te lleva el viaje de ida, una noche... Que pasos conocen un poco, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué te parece? Bueno, y vos me decías, ella decía que vos estabas en el... Ella está en la categoría más alta en World Skate, en disciplina inline, que son los patines de 3 rueditas. Ajá. Y bueno, y en libre, está en una categoría alta en A, que bueno, hoy en día es la patinadora de libre en categoría más alta que tenemos en el club. Mirá, qué bien. Así que bueno, libre por ahí es una de las disciplinas más difíciles y que ella haya podido llegar para nosotros es un orgullo. Me imagino cuando vean los padres este video, qué gusto, ¿no? Qué emoción y qué buena... Qué buen... ¿Cómo te puedo decir? Qué buen dinero invertido porque esto cuesta plata también, cuesta esfuerzo llevar, atraer y todo lo que... Porque sé que no es barato, ¿no es cierto? Es una inversión. Una inversión. Mi papá siempre decía, el deporte es una inversión para la vida. La mejor inversión, la mejor inversión. Sí, sí, la mejor inversión. Y ahora tenemos algo más para contarte. Rápido. Algo muy importante. A ver. Somos el único club del interior de Entre Ríos... ¿En serio? Que ha ganado copas en la Federación Entre Ríos de Patín este 2023. No me digas, ¿esto qué es? Esas son las copas de las que te estoy hablando. Contame esto. Ese es el segundo puesto en categoría B. Como club. Como club. Se suman todos los puestos de cada una de ellas que compitieron durante el año. Y ahí logramos el segundo puesto de categoría B. Esa es la copa del equipo de categoría B. Qué linda copa. Puro oro, ¿eh? Qué bueno. No, eso no sería, pero... Tercer puesto de... Sí. Esa es la categoría C. Son las nenas que recién arrancan a competir. Así que, bueno, estamos muy contentas porque esa copa es muy difícil de ganar. Sí. Es muy difícil de ganar porque todos los clubes tienen muchas patinadoras en la C. Así que nosotros, que normalmente no tenemos tantas patinadoras como clubes grandes de Paraná, poder lograr esa copa es un montón. Ah, qué bien. Así que estamos muy contentos por ese logro. La relación entrerriana de patín 2023. Exacto. Platino. Otra de oro acá. Y esa es tercer puesto. Tercer puesto de categoría World Steak. Esa es muy importante también porque es la máxima categoría y a nivel entrerriano somos el tercer puesto en la máxima categoría como el Club Atlético Sarmiento. Muy bien. Así que nosotros estamos muy contentos porque estamos liderando el patín del interior de la provincia. Ajá. Ningún otro club del interior de la provincia ha ganado copas. Ajá. Somos el único. El resto de los clubes que han ganado copas son el Club Echagüe de Paraná, el Club Patronato de Paraná y Fundación del Sol de Paraná. Así que Crespo está bien alto ahí. Así que Crespo, gracias al Club Atlético Sarmiento, está bien alto en el patín artístico de la Federación Entrerriano. Quedó totalmente claro. Había que aclararlo. Había que aclararlo. Bueno. Había que aclararlo porque muchas veces la gente de Crespo no lo sabe. Claro. Y para nosotros es muy importante cuando la localidad nos apoya poder decirle, bueno, todo el apoyo que ustedes nos dan, acá están los frutos. Y agradecerles de esta manera. Muy bien. Un aplauso a las chicas para la provincia. A ver. Muy bien. Gracias. Se nos pasó el tiempo, pero bueno, ha sido un gusto tenerlas acá. Y bueno, la próxima. Nos faltó invitarlos para el gran show, el 22 de diciembre en el Castillo. Ah, ahora el 22 de diciembre en el Castillo. Show anual. De patín artístico para cerrar este gran año con un gran broche de oro. 22 de diciembre, entre el bien y el mal, 21 horas en el Castillo. Los esperamos a todos con la escuela de patín del Club Atlético Sarmiento. Entre el bien y el mal. Me dejaste ahí. Entre el bien y el mal. Vaya a verlo. Lo invitamos acá delante de la cámara para que tome imágenes del show, así después podemos pasar. ¿Dónde queda el Castillo? Ay, si usted no sabe. Lo invitamos a verlo. Bueno, ¿por qué entre el bien y el mal? Entre el bien y el mal porque hacemos todas luchas que ha habido en la historia entre el bien y el mal. Y cerramos con un cuadro del pecado original donde gana el bien. Muy bien. Así me gusta. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Éxito, suerte. Nos vemos próximamente. Próximamente. Próximamente.